Date tiempo para ti, date tiempo para ti Yo te invito a celebrar la vida y más Date tiempo para ti, vale la pena Cuida bien tu corazón, sonríe más Los amigos de verdad te ayudarán No te quedes sin decir te amo yo Cuenta todo lo que sientes, préstalo Que la vida es solo una y merecemos ser felices Que vivan los que nos dan su amor Que vivas tú, que viva yo Que viva el amor en el corazón Que vivan los que nos dan su tiempo para ti Para mí, que viva tu decisión de ser feliz Date tiempo para ti Date tiempo para ti Yo te invito a celebrar la vida y más Date tiempo para ti, vale la pena Cuida bien tu corazón, sonríe más Los amigos de verdad te ayudarán No te quedes sin decir te amo yo Cuenta todo lo que sientes, préstalo Que la vida es solo una y merecemos ser felices Que vivan los que vivan los que vivan los que vivan la vida y más Que vivas tú, que viva yo Que viva el amor en el corazón Que vivan los que nos dan su tiempo para ti y para mí Que viva tu decisión de ser feliz Que vivan los que nos dan su amor, que vivas tú, que viva yo Que viva el amor en el corazón Que vivan los que nos dan su tiempo para ti y para mí Que viva tu decisión de ser feliz Dale tiempo para ti